En primer lugar, quiero felicitar a las autoras de este informe, que creo que es una excelente base de trabajo para colaborar con ellas en el futuro. Y también quiero dar las gracias y agradecer el estudio que se nos ha presentado. Creo que es una base muy válida y muy útil para abordar este tema. En este estudio se nos indican tres cosas que me parecen muy importantes y es que no tenemos datos válidos en la Unión Europea. Lo que conocemos sobre las personas, las mujeres que sufren ciberviolencia son estimaciones. Una de cada diez mujeres en los últimos quince años en Europa ha sufrido ciberviolencia, pero, como reitero, necesitamos datos claros, encuestas con datos desagregados por género. En un mundo en el que el 86% de la población en Europa utiliza Internet, que tras la pandemia el incremento de la vida social en línea se ha aumentado, la ciberviolencia de género no es otra cosa más que la extensión de la violencia contra las mujeres a la línea, al entorno de Internet. Vemos que, en muchísimos casos, además esta violencia no es aislada, está claramente conectada con la violencia real, presencial, que sufren las mujeres. Quiero llamar la atención sobre las jóvenes. Miren, en mi país este año se ha publicado un estudio de la violencia contra las mujeres adolescentes. El resultado es que el 40% de los encuestados mujeres entre 13 y 19, 20 años, perdón, dicen que han sufrido violencia en la red, violencia en línea. Por lo tanto, creo que es un acierto que podamos trabajar en esto. Creo que tenemos que avanzar para tener instrumentos jurídicos. Yo sí que creo que no podemos estar sentados esperando a la ratificación del convenio de Estambul y que la Unión Europea tiene que reaccionar con un instrumento propio y que, por lo tanto, una lucha, una directiva específica sobre violencia de género y que recoja la ciberviolencia en la era digital es fundamental. Hay que luchar contra la impunidad de los que actúan en línea, pero también contra la protección de las víctimas en línea. Y aquí no podemos hacerlo solos, hay que colaborar con las empresas tecnológicas, porque una orden de protección, retirar al agresor, en fin, colaborar con la policía y con los órganos judiciales, no lo podemos hacer solos, sino con la colaboración de las empresas tecnológicas. Muchas gracias y disculpen por el tiempo. Gracias.